Me siento feliz cuando juego con mis amigos. Triste. Me siento triste cuando pierdo mi juguete favorito. Enojado. Me enojo cuando alguien se lleva mi dulce. Estoy emocionado por mi fiesta de cumpleaños. Me siento miedo durante las tormentas. Sorprendido. Fue sorprendido por el regalo inesperado. Nervioso. Me siento nervioso antes de un gran examen. Tímido. Tímido. Me siento nervioso. Soy tímido alrededor de las nuevas personas. Tímido. 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 tranquilo cuando escucho música suave. Agradecido. Estoy agradecido por el amor de mi familia. Me intrigan las estrellas en el cielo. Confundido. Me siento confundido cuando no entiendo. Amable. Amable. Ser amable hace que otros sean felices. 興奮. Eufórico. Estoy emocionado de ir al zoo. Píloo. Cansado. Me canso después de jugar todo el día. Amable. Aburrido. Me aburro cuando no hay nada que hacer. Chá. Tonto. Me siento tonto cuando llevo un sombrero gracioso. 尷尬. Avergonzado. Me avergüenzo cuando hago un error Xiyue Alegre Xiyue de笑声填满了房间 La risa alegre llena la habitación Contenido Me siento contento cuando tengo mi libro favorito Solitario Me siento solo cuando no hay nadie alrededor Me siento preocupado por un amigo enfermo Aliviado Me siento aliviado cuando termino mi tarea Amor El amor de familia me llena el corazón El amor de familia me llena el corazón